Temperatura, momentos de irnos al móvil con nuestra compañía Nadia, estamos contigo, Bella. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchísimas gracias. Bueno, yo le voy a agradecer a un invitado muy especial que tenemos hoy en desayunos, a Carlitos Páez, que nos recibe en su casa en una jornada triste y muy especial para vos por el fallecimiento de un gran hermano de tu vida. Hermano, sí. Amigo y hermano, como le pusieron todavía en un mensaje, el coche incierte. Fue un tipo bien importante dentro de todos los sobrevivientes, coche fue importante para mí porque me tocó a mí cuidarle la pierna durante los 70 días, o sea que, pero a cambio de eso yo dormía en un lugar bastante más calentito, o sea que tenía alguna, algo a mi favor. Digo, pero nos hicimos muy amigos, él era mayor que yo, pero era realmente un buen tipo. Yo sé que la muerte es el mejor sponsor que tiene el ser humano, pero en este caso, si tuviera que definir murió un buen tipo, porque era una buena persona, ayudador siempre, un tipo realmente muy querido. Yo realmente de las cosas que me consternan es lo que le pasó a coche o en el final, que se fue feliz con una gran fe, pensando que sí iba al cielo. ¿Cómo tomaste la noticia? Porque fue hoy a la mañana muy temprano. ¿Cómo te enteraste? Bueno, era una noticia bastante anunciada, digo, sabíamos que el final estaba pronto y bueno, le tocó partir, pero se fue, yo estuve con él hace 3 o 4 días y bueno, lo comentaba hasta como con felicidad, incluso con mi hija le dijo, ahora me van a sedar para que me quede tranquilo y después me voy al cielo. O sea, con una fe increíble. Era de los tipos bien queridos. De hecho, este cuadro de acá me lo pintó él, que era el lugar donde estábamos nosotros, el marco donde estábamos en los Andes, me lo pintó, me lo regaló. Creo que ese fue un buen tipo. Se te nota claramente emocionado cuando hablas de él. ¿Cómo fue el vínculo de ustedes a través de los años? ¿Ya eran amigos cuando fue el accidente o después de todo lo que pasó a lo largo de la vida fueron construyendo ese vínculo? No, curiosamente no éramos nada amigos, ni siquiera conocidos. Es más, el otro día le puse en un mensaje, hace 3 o 4 días, coche pensar que no olvidaré jamás de que a vos te conocí 3 o 4 días después, porque claro, nosotros funcionábamos, yo era más chico de todos, tenía 18 años, coche 24, y era un momento político del Uruguay, porque habían sido las elecciones en el 71, había blancos, colorados, frentistas, y yo era blanco naturalmente, y de repente lo escucho cantar la marcha de Tres Árboles. Y eso me hizo acercar, que fue el momento de felicidad que tuve dentro de los 4 días de drama que estábamos viviendo. ¿Y qué más te acordás de esos días que compartiste con él? Y bueno, con coche hemos compartido siempre cualquier noticia que había de los Andes, es más, te voy a hacer otra anécdota, hace 3 años cuando se dilató la producción de la película esta que se estrena ahora, que va a clausurar el Festival de Venecia, la producción me llamó muy triste, porque tenían que dilatar la película, porque el coche estaba enfermo, entonces, pero tuvimos la suerte de que el coche llegara a ver la película, la vio, se quedó feliz con el resultado, después la volvió a ver, y bueno, y la vida continúa, y él era un gran agradecido. ¿Has recibido muchísimos llamados de colegas, de periodistas, en este último ratito, que incluso me estábamos esperando para salir al aire, pero también recibiste un mensaje muy especial del Presidente? También, también el Presidente, me llamó un gran tipo, así me puso, gran tipo, era muy blanco, la verdad que era muy blanco, no quiero hacer propaganda política, pero era un blanco y de nacional, un personaje que realmente me duele en el alma, lo que le pasó. ¿Cómo te gustaría que lo recuerden? Y lo van a recordar como buena gente, que es lo mejor que te puede pasar, ser una buena persona, así lo recuerdo yo, y bueno, si tuviera que, si estuviera en mí, en su entierro le ponían la Marta de Tres Árboles, como fondo digo, porque él adoraba. Bueno. Yo te quiero preguntar, para recordarlo de una forma linda, obviamente que estás emocionado, y aparte es muy reciente, es entendible tu emoción, ¿con qué anécdota te gustaría cerrar la nota para recordarlo a él? ¿Sabes qué pasa? Era pura bondad, era un tipo bueno, y eso me alcanza como anécdota, siempre estaba a la orden, siempre estaba, era un tipo increíblemente bueno, y bueno, pero no vamos a esponsorizar la muerte, vamos a esponsorizar a la persona que es, que Coche fue así. Yo la verdad que le mando un beso al cielo, y bueno, y que deje la portera cerrada para que no entre ningún sobreviviente más por ahora. La verdad que te agradezco muchísimo por estos minutos, por darnos la nota, por recordarlo, con una sonrisa, más allá de la emoción que tenés, muchísimas gracias, porque aparte son horas difíciles para vos, porque tenías una amistad, casi una hermandad, de muchísimos años con él. Sí, era más que un amigo, era un hermano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos desde acá, y le vuelvo a agradecer a Carlitos Páez que nos haya recibido en una jornada tan especial para él. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias también a Carlitos, ¿no? Por supuesto. Y para Coche y para el resto de la familia, por supuesto. Nos vamos a una breve pausa. Dale. Ya venimos. Gracias.